Sí, y Cadi surge, digamos, nosotras siempre trabajamos en la capacitación de inglés con empresas, preparando alumnos dentro de empresas y también preparando certificaciones internacionales dentro de empresas. Pero bueno, teníamos una gran demanda y surgió la necesidad de tener nuestro propio espacio externo a las empresas, como para también brindarles esa posibilidad de tener un lugar externo de capacitación. Y ampliamos la oferta de exámenes internacionales para niños y adolescentes. Las líneas de capacitación están muy definidas, por un lado adultos, de la cual yo estoy a cargo, y por otro lado exámenes internacionales, que está a cargo Patricia. Así que si querés te contamos un poco. Vamos a empezar con la parte de adultos, por ejemplo. Puede venir el que no tiene noción de idioma o puede venir el que ya a lo mejor tiene alguna idea o ha estudiado y de repente requiere refrescar un poco de conocimiento. Exacto. ¿Una alternativa? Sí, bien dicho. Hay tres tipos de cursos para adultos. Están los cursos cortos, que son de cinco encuentros, para viajeros. Para gente que no sabe nada de nada, tiene que viajar o tiene pensado viajar. Lo que hacemos es trabajar situaciones donde no se le allana el camino al viajero, cuando tiene que resolver problemas, si se siente mal. En situaciones... Exacto. De supervivencia. Porque por ahí en un hotel, en el aeropuerto cuando todo va bien, no es tan necesario hablar inglés. Nos podemos comunicar, podemos resolver. Pero nosotros trabajamos esas áreas problemáticas. Ese dura cinco encuentros y se enganchan muchos. Tienen la sensación de haber logrado familiarizarse con la pronunciación y con las expresiones que les van a servir. Sí, que no generen de repente un poco de miedo. No, para nada. Eso es muy bueno. Después tenemos otro tipo de cursos que son el de conversación, que es una vez por semana. El objetivo de estos cursos es generar fluidez y vocabulario. No ahondamos en el estudio de gramática, es decir, no cuenta con los elementos típicos de un curso gramatical, como es el uso de un libro, tareas para el hogar, un programa basado en objetivos, auditorías, evaluaciones. No. Lo que venimos es a conversar a partir de un video o un texto o ambas cosas. Generamos fluidez, vocabulario, costumbramos el oído a la pronunciación nativa. Sí, es importante. Lo que va perdiendo. Exacto. Por ahí los cursos más tradicionales se enfocan mucho en la gramática y pierden eso de conversar, de transmitir, de entender distintos tipos de pronunciaciones. Bueno, y ese es el objetivo que persigue el curso de conversación. Una vez por semana, bueno, y ese no tiene, digamos, desde ahora hasta fin de año.